Muy bien, voy a corregir este problema de examen, el de este de los maridos celosos. La idea es sencilla, tenemos tres matrimonios que se encuentran en una orilla y una barca en la que solo cabe una o dos personas. Entonces lo que queremos al final es llevar a todas las personas a la otra orilla pero nunca dejar en ninguna de las orillas un número de hombres que se vea superado por el de mujeres. Este es un problema clásico, de hecho el nombre original del problema era el de los misionarios y los caníbales. Tenéis aquí esta página en la Wikipedia que os dejo en la descripción. Y aquí tenéis una visualización gráfica de este problema de los maridos. Entonces lo que voy a hacer es coger este código que hice en otro vídeo para resolver laberintos y lo vamos a adaptar para este problema. Así que como cosas importantes a tener en mente tenemos que definir una representación y luego ir analizando en esas funciones result que decíamos qué estados o qué acciones son compatibles con las restricciones del problema. Así que vamos allá, me he bajado aquí en este notebook este problema del laberinto, lo vamos a renombrar, voy a llamarle hasbands por ejemplo, y vamos a ir modificando poco a poco, voy a intentar que no me quede el vídeo muy largo. Por ejemplo aquí si recordáis teníamos este environment que está pensado para laberintos, nosotros simplemente vamos a elegir un estado inicial. Aquí hay muchas representaciones diferentes. Yo voy a elegir una, voy a pasarle al environment, al constructor, le vamos a pasar como una representación del problema. Pero vamos, entre nosotros la representación que yo voy a usar es número de hombres en la orilla izquierda, número de mujeres en la orilla izquierda, hombres en la derecha, mujeres en la derecha, y luego la barca que puede ser cero izquierda, uno derecha, pero luego pensándolo, quizás es más sencillo poner menos uno para la orilla izquierda y más uno para la orilla derecha. Este va a ser nuestro estado de partida, pero simplemente le podremos poner cualquier estado. Voy a pasarle una lista y la primera lista va a tener esta lista dentro y el segundo elemento de la lista va a ser el estado objetivo, vamos a llamarle el goal, que vamos a ser el segundo elemento, como decía, y en nuestro caso es que estén todos a la derecha. Aquí hay una representación más sencilla, fijaos que la suma de este número más este siempre tiene que ser tres, en realidad esto es redundante, pero para luego no estar complicando mucho los ifs en la parte de los estados compatibles lo voy a dejar de esta manera. Así que bueno, vamos a ir corriendo. Este es, recordad que este era nuestro objeto nodo, que siempre va a tener el estado, quién es el padre, qué acción nos ha traído del padre aquí y cuál es el coste, que todavía no lo hemos usado, ya lo usaremos en otro vídeo, y luego el environment de momento aquí. La clase agente, esta no hay que tocarla nunca, lo único que hay que hacer es generalizarla, o sea, generar un descendiente que sobreescriba, sobrecargue las funciones actions, results y removeNode. Así que vamos a hacerlo. Si recordáis, lo que habíamos hecho era definir aquí como un estado genérico, que era este agent first depth, y luego extenderlo para meter esta parte de la búsqueda específica para un laberinto. Y podemos hacer lo mismo, este lo mantenemos igual, recordad que esto lo que estábamos haciendo era quitar el último elemento, porque esto es una pila, y ahora esto, en vez de llamarle maze search, le podemos llamar, por ejemplo, river search. En realidad no hay que sobreescribir nada del constructor, en el otro sí, porque había que actualizarlos, era específico, digamos, del problema del laberinto, el utilizar las paredes del laberinto, en este caso no, así que yo creo que no necesitamos el constructor. Las acciones, vamos a calcularlas, fijaos que ahora, en lugar de tener la fila y la columna del laberinto, necesitamos saber en el estado actual cuántos hombres, vamos a ponerlo en inglés, cuántos hombres tenemos a la izquierda, cuántas mujeres a la izquierda, cuántos hombres a la derecha, cuántos mujeres a la derecha, y en qué lado de la orilla, o sea, en qué orilla está la barca. Voy a definir aquí una especie de diccionario para luego representar las acciones y que sean un poco elegibles. Voy a decir que uno es en la orilla izquierda y el estado uno va a ser la orilla derecha. Esto ya simplemente es por pijerío. Y ahora vamos a definir aquí también unas tuplas. Voy a poner el estado entre comillas y luego aquí la representación del cambio, o sea, qué acción, perdón, la acción y qué cambio nos produce esta acción. En nuestro caso vamos a decir mueve un hombre desde... Y ahora vamos a decir desde qué lado. Entonces aquí vamos a usar este diccionario, este name, desde la orilla name, cuando sea menos uno nos pondrá el left side y cuando sea más uno, right side. Y aquí simplemente una de las razones por las que he usado esta representación con un menos uno para la orilla es que fijaos qué sencillito nos va a quedar. Tenemos simplemente aquí el número de hombres a la izquierda menos uno si estoy a la izquierda y más uno si estoy a la derecha, ¿no? Porque estoy moviendo de un lado a otro así que simplemente le pongo más side. El número de mujeres a la izquierda. El número de hombres ahora, si estaba a la izquierda pasa a la derecha y viceversa. Perdón. MR. Número de mujeres no lo toco porque estoy en esta acción, ¿no? De mover solo un hombre. Y el lado se convierte en el menos lado. ¿Vale? Vamos a hacer ahora todos los demás. Si movemos dos hombres pues es muy sencillo, ¿vale? Simplemente aquí multiplico por dos aquí multiplico por dos y listo. Si muevo un hombre y una mujer de este lado, pues lo mismo, ¿no? Le sumo aquí y aquí le resto y aquí le resto y ahora pues estos van a ser copias, digamos, de de hombres pero para mujeres, ¿no? Entonces voy a poner aquí así que woman women esto me lo llevo aquí esto me lo llevo aquí y aquí igual esto me lo llevo aquí y esto me lo llevo aquí ¿vale? Y con eso ya tenemos todos nuestros estados. Vamos a borrarle esta coma y listo. ¿Vale? Bien, pues ya está. Ya lo tenemos. ¿Vale? Si queréis ver por el camino hacia algo de como de debugging barato bueno, pues le ponemos aquí yo que sé potential actions vamos a decir from pasa partiendo de este nodo ¿vale? Y luego la línea siguiente si queréis ver pues estas variables possible actions ¿vale? Y así podéis tener una representación de de qué está pasando en qué está pasando en este o sea, que cuántas de qué está venimos y a qué acciones vamos. Vale, seguimos que me enrollo. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es adaptar esta parte del del código que habíamos utilizado para el laberinto para este nuevo caso ¿vale? Simplemente voy a seguir con esta idea ¿no? De que voy a devolver una lista de hijos y ahora el único problema es que tenemos que meter las restricciones del modelo ¿vale? Para empezar ya no tenemos la fila y la columna sino que tenemos el número de hombres a la izquierda mujeres a la izquierda hombres derecha mujeres derecha y el lado le voy a llamar simplemente ese ¿vale? Simplemente estoy leyendo para cada uno de los nodos que ha devuelto esta función actions que acabamos de definir aquí arriba ¿vale? Y ahora tenemos que borrar esto y volver a nuestro enunciado ¿vale? Y si recordáis en nuestro enunciado lo que nos decían era que no podemos viajar solos ¿vale? Eso es una y la otra es que no podemos que eso ya está arreglado con las acciones no hay ninguna acción que sea quedarse quieto y la otra es no dejar nunca un grupo de hombres superado por el de mujeres ¿vale? Pero aquí hay un caso un poco peculiar o sea no vale componer que sea mayor ¿vale? Por ejemplo una mujer en la orilla sola es legal ¿vale? Porque no hay cero hombres eso no existe ¿vale? O sea no el que uno sea mayor que cero no significa que invenida la condición ¿vale? Entonces lo que tenemos que decir es que el número de hombres siempre sea mayor igual que el número de mujeres ¿vale? O que el número de hombres sea cero ¿vale? Esto sigue siendo legal ¿vale? Y lo mismo para la otra orilla que el número de hombres a la orilla derecha sea mayor o igual que el número de mujeres a la orilla derecha o que no haya simplemente hombres a la derecha ¿vale? Que eso también es legal ¿vale? Con esto en principio tendríamos esa condición ¿vale? Pero el problema es que aquí con este truco de ir sumando ¿vale? Podemos tener el peligro de ir haciendo acciones con más hombres de los que tenemos disponibles ¿vale? Así que ponemos aquí una salvaguarda y es que el número de hombres siempre sea menor o igual que 3 a la derecha y a la izquierda ¿vale? Con eso nos aseguramos ¿vale? Que no estamos moviendo más hombres de los que hay y lo mismo para mujeres ¿vale? Que el número de mujeres a la izquierda y el número de mujeres a la derecha nunca supere el número máximo de mujeres que hay claro si no estaríamos acumulando gente que no existe en la orilla ¿vale? Y con esto ya hemos terminado ¿vale? Igual que antes nos podemos nos podemos pintar una función cita si queréis para comprobar si una acción ha pasado ¿vale? Pero bueno en principio con esto ya deberíamos tener suficiente ¿vale? Así que bueno no sé si he corrido antes estas clases pero bueno ejecutamos de nuevo ¿vale? Me ha dado un error aquí he puesto un ir esto es un or ¿vale? Y ahora de nuevo el siguiente paso es adaptar esto que decíamos del laberinto ¿vale? Voy a intentar hacerlo menos verbo rico ¿vale? Simplemente no voy a crearme un objeto en Byronman sino en caliente lo voy a meter en Byronman lo voy a meter directamente sobre la función y lo que os decía aquí tenemos que poner nuestro estado inicial que puede ser una lista una tupla como no lo voy a modificar voy a poner una tupla menos uno y el segundo elemento que es el estado goal ¿vale? que va a ser pues no hay hombres a la izquierda y están todos a la derecha y esto sería un uno ¿vale? Este va a ser nuestro environment ¿vale? que veis que ha funcionado pero luego en lugar de asociarlo a una variable bueno pues voy a coger esto que he hecho reverse search ¿vale? y ya voy a construir el objeto ¿vale? este vamos a llamarle solver que nos va a resolver este problema y ahora si recordáis lo único que tengo que hacer es llamar a este objeto solver y llamar al método solve que era el que implementaba el algoritmo digamos de nuestra de nuestros apuntes ¿no? que decía intenta eliminar o sea si no está la frontera vacía intenta eliminar un nodo si no hay nodos en la frontera que no puedes conseguirlo si es el objetivo hemos terminado y si no añadimos nodos que explorar expandimos el nodo y bla 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 ¿vale? voy a como puede ser la respuesta un poquito breve voy a añadirle aquí una función perdón aquí al sol una función que se llama verbose ¿vale? entonces le decimos que si si esto es distinto perdón de cero bueno pues que nos dé un poquito más de información ¿no? si recordáis teníamos unas funciones que eran print frontier y print explore bueno esto simplemente si queremos que nos saque más información por pantalla ¿vale? de momento no ay a ver ¿qué he hecho? me he comido igual de momento vamos a resolver la versión fácil ¿vale? a ver aquí me he dado me ha dado un error algo hemos hecho mal R no está definido ah perdón perdón he corrido un poquito ¿vale? una vez que hemos decidido que el estado es bueno añadimos el estado pero claro el estado es hombres a la izquierda mujeres a la izquierda hombres a la derecha mujeres a la derecha y el lado ¿vale? a ver vale pues ya está bueno como estamos haciendo búsqueda en profundidad él ha encontrado una solución esta solución es un poco tonta ¿no? es primero se lleva dos mujeres luego vuelve una luego se lleva dos y fijaos que este no es el mismo que antes ¿no? porque ahora ya tenemos tres en una orilla y ninguna en la otra luego se vuelve una luego se vuelven otros dos hombres se ha encontrado una solución veis que esta es la solución final pero no es la solución óptima ¿vale? si queremos la solución óptima lo que vamos a hacer es implementar la búsqueda en profundidad entonces de nuevo economía de escala cojo aquí este reverse search que hemos definido lo vamos a extender a búsqueda en anchura y que extienda la clase esta reverse search ¿vale? entonces recordad que aquí lo que hacíamos era usar una cola así que eliminamos el primer elemento y de nuevo si copiamos esto y lo pegamos aquí esto es reverse search vale pues nos encuentra la solución de la wikipedia y es que primero van un hombre y una mujer luego vuelve solo un hombre luego van dos mujeres etcétera ¿vale? esta sí que es la solución óptima ¿vale? y esta es la que permite resolver el problema si queréis más detalles de la solución bueno pues cogemos esto por ejemplo ponemos aquí verbose igual a uno ¿vale? así que lo ponemos explícito y entonces nos va diciendo cómo es la frontera los nodos explorados y podéis ir viendo cómo va eliminando cada uno de los nodos y ya está ¿no? esto es lo que decía la belleza de la orientación a objetos que al final tocando ¿dónde estamos? tocando estas cuatro funciones ¿no? esta que es siempre la misma para el algoritmo y estas funciones digamos específicas del problema pues tenemos la solución de casi cualquier problema y ya está fin del vídeo ah me olvidé decirlo os dejo el código aquí en el repositorio de la asignatura y también en la descripción ¿vale? a ver si carga aquí lo tenéis ya subido y ya subido